Un horizonte lejano que me esconde en tus manos Quiero descubrir una montaña de brisa que me esconde tu risa Quiero conocer porque te encuentras lejana de mi vida Y mi alma piénsalo muy bien Que si las cosas han sido es por temor y decidio No todo está mal No pienses que todo acabó No digas que culpa tengo yo Si algo en lo nuestro falló La culpa tuvimos los dos Pero no me digas Tu siempre serás la causa viva de mis alegrías Pero no me digas Que te tengo olvidada linda Es mentira Tu siempre serás la causa viva de mis alegrías Un horizonte lejano que me esconde en tus manos Quiero descubrir una montaña de brisa que me esconde tu risa Quiero conocer porque te encuentras lejana de mi vida Y mi alma piénsalo muy bien Que si las cosas han sido es por temor y decidio No todo está mal No pienses que todo acabó No digas que culpa tengo yo Si algo en lo nuestro falló La culpa tuvimos los dos Pero no me digas Pero no me digas Que te tengo olvidada linda Es mentira Tu siempre serás la causa viva de mis alegrías Tu siempre serás la causa viva de mis alegrías Tu siempre serás la causa viva de mis alegrías Y como olvidarte Y como olvidarte Chula Pero no me digas Que te tengo olvidada linda Es mentira Es mentira Es mentira Tu siempre serás la causa viva de mis alegrías Pero no me digas Que te tengo olvidada linda Es mentira Es mentira Es mentira Tu siempre serás la causa viva de mis alegrías Muchísimas gracias por las palmas bien ricas Un tema dedicado a todas las chavas chulas presentes En esta noche Eli Fajardo Así es un temazo Que nos trae mucha nostalgia Muchas alegrías Recopilado del baúl de los recuerdos Y en esta ocasión Muy a la manera de Supergrupo Caribe Dedicándoselo a todo su público Que nos acompañan en esta grandiosa fiesta Y bien vamos a cambiarles un poquito de ritmo Vamos a enviarles algo movidito Vamos a seguir gozando Vamos a seguir disfrutando De esta magnífica fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!